Bienvenidos a Voz Es, Personas con Discapacidad. Yo soy Carla Vázquez y me da gusto que nos acompañen en esta nueva emisión. Estamos transmitiendo a través del canal de Morelos y también a través de nuestra página de internet www.imryt.org. Hoy vamos a hablar de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Así que quédense con nosotros que ya damos inicio a Voz Es. Voz Es Voz Es, Personas con Discapacidad y para ello nos acompaña el licenciado José Luis Victoria. Él es consejero jurídico de la Comisión de los Derechos Humanos. Bienvenido licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Hablar de los derechos humanos es de suma importancia, pero nos podría decir en qué momento se incluyen los derechos humanos en nuestra Constitución. Bueno, Carla, de alguna forma el poder establecer una normatividad de carácter constitucional acerca del tema pues viene con unos antecedentes bastante significativos en nuestro país y por supuesto en el plano internacional. La importancia de implementar lo que constituye el respeto, la observancia, la tutela y la propia garantía de los derechos de las personas con discapacidad, pues sin lugar a duda constituye una enorme responsabilidad del gobierno mexicano y por supuesto de los diferentes estados. Tomando como referencia los antecedentes, nos vamos a remontarnos 2007, aproximadamente 11 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con base en ello, bueno, pues se establece dentro de sus postulados ese reconocimiento a través de la observancia en lo que constituye la igualdad de las personas sin que haya distingo de raza, etnia, clero, preferencia sexual, etcétera, pero en especial a las personas con discapacidad. Y decimos que tardaron en ser reconocidas, ¿no? Así es, con el gobierno del presidente Fox se empezó a hablar por ahí del 2007 ya llevando la propia adecuación del plano internacional al plano nacional y bueno, se empieza a generar esa inquietud y es hasta el junio del 2011 cuando ya los derechos humanos se incorporan de una manera generosa en nuestra Constitución, en especial el artículo primero de donde nace la propia observancia y por supuesto algo muy relevante en esa reforma constitucional, la eliminación de la propia discriminación en las personas con discapacidad. Y que sí es muy importante este tema. ¿Y nos podrías decir cuáles son las diferencias entre las garantías individuales y los derechos humanos? Sí. Tenemos que dividir bajo dos contextos de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional. Por un lado, tenemos lo que es el marco de los derechos humanos, ¿verdad? Que parte de la reforma es adecuarlo a lo que constituye la propia secuencia internacional, eliminando las garantías. Pero se quedan los derechos humanos y garantías. Los derechos humanos están caracterizados por un orden sustantivo. ¿Qué significa el orden sustantivo? Que es la observancia, la tutela que las autoridades tienen la obligación de respetar y que de alguna forma se pueda observar. Las garantías constituyen todos aquellos procedimientos legales que se puedan dar en los diferentes marcos jurídicos de acuerdo a las competencias de las distintas autoridades en nuestro país, nacionales, estatales o municipales. De ahí se establece el 14 y dice, es constitucional, los principios de legalidad. La autoridad solo puede realizar actos que la ley le permita. Y de alguna forma, bueno, se protege, se tutela, se garantiza que haya procesos apegados a la legalidad tal como lo mandata la Constitución. Ok. Esa es la diferencia, garantías. El Estado te garantiza que, por ejemplo, en materia penal, que haya... O sea, asegura. Le asegura que haya un debido o justo proceso legal. Es parte del sistema de justicia adversarial que hoy en día, bueno, a niveles nacional, ya se observa con el Código Nacional de Procedimientos Penales y nosotros nos adelantamos desde el 2008. Por eso se habla de las características de los derechos humanos. Así es, diferenciamos de alguna forma esa observancia. Pero en particular... Que son mucho más amplias. Mucho más amplias, así es. Ok. ¿Y cómo se entiende la universalidad aquí? Digo... La universalidad se produce porque, repito, la igualdad sin distinción. O sea, podemos establecer el principio de la universalidad cuando adoptamos de alguna forma tratados internacionales, México se adhiere y eso constituye ley suprema en nuestro país. Claro, digo, porque al ser un tratado... Se le da el carácter universal. Claro. Y ya dentro de una convención, eso ya involucrará. Exactamente. Nosotros tenemos la obligación de respetarlo en términos del artículo 133 de la Constitución que mandata que cualquier tratado internacional que México se reconozca, para nosotros es ley suprema. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero les recuerdo que tenemos un número de contacto. El teléfono es 243-6200 y la extensión es 184. En un momento continuamos. Ya estamos de regreso en este su programa Voz Es. El tema del día de hoy es derechos humanos de las personas con discapacidad. Les recuerdo que tenemos redes sociales. Facebook nos encuentran como Voz Es. En Twitter nos encuentran como arroba, voz, guión, bajo es. Licenciado, estábamos hablando de que los derechos humanos, una de las características es la universalidad. Pero aquí está claramente incluidas las personas con discapacidad. Bueno, el principio de la universalidad que establece nuestra Constitución, aparte de otros principios, determina claramente que todo lo que pueda constituir convenciones, acuerdos, protocolos en la materia, que celebre agrupaciones mundiales y que se constituyan, en especial lo que nace de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, para nosotros es un mandato constitucional que de alguna forma podemos determinar hacia el cumplimiento del mismo con la propia adhesión que el Estado mexicano realiza para la observancia, promoción, divulgación y en particular el respeto al tema que estamos hablando. Personas con discapacidad. Pero lo más importante, ¿cómo generamos esas políticas públicas que de alguna forma permitan al Estado mexicano poder cumplir con los postulados que nacen de los propios protocolos internacionales? De ahí la observancia que es de carácter universal y se establece para todas aquellas personas que de alguna forma presentan la propia discapacidad. Ok. Y ustedes, por ejemplo, ahí en la comisión, ¿cuáles son los temas que ustedes atienden? De alguna forma nosotros coayuvamos de forma subsidiaria con las autoridades, tratando de observar políticas de inclusión. Por ejemplo, las ferias laborales y las ferias del empleo, pues tratamos de armonizar y fomentar, divulgando, que haya por parte de las autoridades en materia laboral, junto con el sector empresarial, la posibilidad de realizar ese tipo de inclusiones de personas con discapacidad, que de alguna manera puedan tener la posibilidad de tener un empleo, un trabajo digno, un salario, etc. Nos comentaba que dentro de la comisión ustedes hacen ferias de empleo para las personas con discapacidad. Hacemos ferias, conyugamos con las autoridades, damos pláticas, foros, de alguna manera que podamos nosotros insistir en lo que pueda significar esa observancia hacia grupos que de alguna forma requieren que haya un trato integral de atención a estos grupos. ¿Y trabajan conjuntamente con otras instituciones o asociaciones? Sí, nosotros exactamente. De hecho, estamos dentro del Consejo Estatal que deriva de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidades. Es un consejo que nace de la propia ley y está conformado para establecer todo lo que pueda significar las acciones tendientes a favorecer este tipo de personas, que de alguna forma requieren una atención completa e integral. ¿Y quiénes lo conforman? ¿También hay personas civiles? Hay organizaciones, pero en especial lo conforma la Administración Pública Estatal con sus diferentes dependencias que están involucradas y de forma constante, permanente, sesionan para ir innovando y establecer qué políticas de alguna forma pueden generarse para beneficiar todo lo que constituye el desarrollo armónico, equilibrado de las personas con discapacidad. Por supuesto, perdón, y también están incluidos los municipios. Muy buen trabajo el que están realizando, pero ¿qué pasa cuando una persona ha sufrido de algún tipo de discriminación, digo, persona con discapacidad? ¿Cuál es el proceso que deben de hacer? ¿Un reclamo dentro de la Comisión? Sí, claro, por supuesto. Si viene de la autoridad, los derechos humanos, de alguna forma, como lo mandata nuestra Constitución, es la violación de derechos humanos por parte de las autoridades en los tres niveles de gobierno en agravio de las personas. Y de alguna forma nosotros tenemos toda la normatividad para establecer el procedimiento de queja y emitir en su momento una resolución que efectivamente determine la propia recomendación a efecto de que la autoridad desista de una violación a un derecho humano en perjuicio de la persona. Ese es nuestro procedimiento. Pero llama algo de la atención, Claudia, que tenemos que analizar. La discriminación se produce también con particulares y de alguna forma tenemos que establecer ya con la debida urgencia cómo podemos generar una cultura de respeto a la dignidad de los grupos de personas con discapacidad que de alguna forma nuestra propia sociedad en ese inconsciente social sigue generando actos de discriminación. Eso debe de eliminarse completamente. Es decir, nosotros no nada más debemos abocarnos a lo que realiza la autoridad, sino también buscar hacia el escenario de la actuación de los particulares que lamentablemente discriminan a las personas que presentan discapacidades. Anteriormente en el corte platicábamos de, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad visual va a un establecimiento y no se le permite entrar con su perro guía. Ahí está siendo víctima de discriminación. Claro, por supuesto, y de alguna forma el lugar que pertenece al sector empresarial está regulado por la autoridad municipal. Y la autoridad municipal en esa propia normativa de requisitos que establece cuando se va a dar la apertura o en la propia regulación debe de establecer políticas de respeto a personas, sobre todo cuando tienen la necesidad de acompañarse de un ser vivo, en este caso su mascota, para que pueda operar su propia movilidad. Entonces, de ahí de alguna forma eso es lo que tenemos nosotros a través del Consejo, establecer todo lo que pueda significar el abanico de acciones necesarias para tutelar y proteger a las personas con discapacidad. Sí, eso es lo importante, proteger a las personas con discapacidad. Si me lo permite, vamos a hacer una pausa, pero enseguida continuamos. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que tenemos una página en la cual pueden ver nuestros contenidos. La página es www.imryt.org. Vamos a la pausa y enseguida continuamos. Ya estamos de regreso y estamos platicando con el licenciado José Luis Victoria, él es consejero jurídico de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos con el tema Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Licenciado, me gustaría empezar este bloque, si nos da sus datos, los datos donde puede la gente ir a pedir, no sé, algún apoyo. Con mucho gusto, claro, asesoría, orientación. Los teléfonos son 322-1600, 0201-02, en diferentes extensiones. Tenemos un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos guardias las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y cuál es la dirección? Hermenia Inhilo Galeana, número 39, Colonia Capancingo. Estamos atrás del Holiday Inn. Para que no se pierdan. Para que no se pierdan, atrás del hotel ahí de Azordaz. La paralela es Hermenia Inhilo Galeana y estamos a Azordaz con mucho gusto. Y hablando en materia de los derechos humanos para las personas con discapacidad, ¿qué tanta difusión existe de estos contenidos? Mira, Carla, hay dos momentos históricos desde el punto de vista de ordenamientos legales. 2007-2011. De hecho, en 2007 nosotros creamos en el Estado la Ley de Atención Integral para las personas con discapacidad, que por cierto se están haciendo algunos ajustes para buscar reformas que permitan ser más ágil, más eficiente la normatividad legal en relación al tema. Se va a tocar el tema en la siguiente sesión del Consejo Estatal y vamos a establecer ahí sus resultados a través de una reforma o unas reformas. Del 2011 para acá, todo ha sido el cumplimiento de políticas públicas, tanto en el plano nacional como el plano estatal. Es decir, se han venido dando de alguna forma el seguimiento en cuanto al cumplimiento de esas directrices que se tienen que dar producto de los nuevos ordenamientos. Pero en especial es el que nace de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un marco internacional. O sea, no podemos el Estado mexicano y mucho menos el Estado de Moreno soslayar el cumplimiento de mandamientos de carácter internacional. Claro. Entonces, de ahí es donde nace todo lo que constituye el esquema y la importancia de las reformas en junio del 2011 de la Constitución respecto de los derechos humanos. En especial, la prohibición de la discriminación absoluta y plena. Por un lado de las autoridades y por otro lado nosotros, a fuerza de ser reiterativo, tenemos que implementar la cultura de respeto, la dignidad, de la igualdad de esas personas con discapacidad con las personas que de alguna forma nos rodean. Es parte de lo que tenemos que atacar a ese inconsciente social que de alguna forma afecta en algunos casos a personas con discapacidad. Luego, entonces, tenemos nosotros que generar una cultura que permita. Claro. Porque no todo el trabajo se lo podemos dejar a las instituciones. Exactamente. No todo. O sea, debe venir desde la familia, ¿no? Inculcarlo desde pequeños. Aquí radica el de cuál es la importancia de respeto y la defensa para la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? De buscar el respeto. Que el sector empresarial realmente pueda coayuvar con las políticas públicas de la autoridad para efecto de hablar de la inclusión. En la medida que tú le otorgas un empleo a una persona con discapacidad, tú le vas a ser productiva. Claro. Y existen también organismos que permiten la capacitación para aquellas personas con discapacidad auditiva, visual, motora, etcétera, que de alguna forma le permita realizar un acto de productividad. Claro. ¿Y estos tipos de contenidos están incluidos en los libros de texto? Bueno, ahí de alguna forma la Secretaría de Educación tendría que, o tiene que estar de forma permanente, generando esa información para establecer los lineamientos que permitan determinar el cumplimiento y la observancia de esos respetos a las personas. Y nosotros, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Tienen la obligación, y lo hace también de forma constante y permanente, generar toda la información desde respeto, orden, igualdad a las personas con discapacidad y los baja a los 32 organismos defensores de los derechos humanos. Entonces, tenemos esa información que a su vez nosotros la replicamos cuando damos las pláticas, los coloquios a personas que de alguna forma tratan con los grupos de personas con discapacidad. ¿Y cuentan con materiales didácticos? Sí, claro, tenemos lo que pueda significar, por ejemplo, el protocolo facultativo de los derechos de las personas con discapacidad, lo tenemos, lo baja la Comisión Nacional y lo tenemos para la observancia. Es ahí donde tenemos que divulgarlo de alguna forma para poder generar esa conciencia y esa sensibilidad en los miembros de nuestra sociedad para efecto de que podamos atender con prontitud todos los reclamos que puedan significar las personas con discapacidad en nuestro estado y en especial en todo nuestro país. Y al respecto, cabe destacar que en el estado somos dos millones de habitantes y de acuerdo a las estadísticas del INEGI 2014, tenemos un 5.6%, aproximadamente 100.000 personas dividido, que de alguna forma constituye el 40% de personas de la tercera edad, ¿verdad? Y un 35% de personas que lamentablemente por una enfermedad, un accidente, etc., presentan la discapacidad y lo que resulta es que el 53% significativo son mujeres y el 47, 46% son hombres, ¿no? Que finalmente son indicadores que nos permiten nosotros establecer que se requiere una atención constante y permanente para estos grupos. Bueno, se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por visitarnos y platicarnos de este tema tan interesante y aparte muy importante hablar de estos temas. Bueno, les doy los números en los cuales pueden pedir más información. Es el número de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos. El teléfono es 322-1600-01 y 02. Y la dirección es Hermenegildo Galeana, número 39, en la colonia Acapatzingo. No me queda más que despedirme. Le agradezco que nos haya acompañado. Esto fue Vos es personas con discapacidad. Yo soy Carla Vázquez y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!